Las emergencias siempre están presentes, con la unificación del 911 a nivel nacional, los cuerpos de emergencia cuentan con una mayor rapidez a la hora de atender un siniestro. El caso del joven Edgardo R. Este muchacho explicó a la pareja de policías que el motivo de su auxilio era para denunciar a su exnovia, Yubitza, la cual le había roto el corazón. Ella entró en mi corazón y ahora se va como si nada, me robó mis sueños, mis ganas de vivir, la idea de un futuro feliz a su lado. Minutos después, al ver el mal estado emocional que tenía el joven, las dos policías se quedaron platicando con él un rato además de recomendarle una visita a las instituciones de juventud que cuentan con atención psicológica. Una vez culminada la plática, las policías se retiraron del lugar pidiendo que usara el 911 para una verdadera emergencia. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.